¡Aplausos! Fíjense lo más difícil, primero el baile, atención la cantada, ojo, va bien, va bien, va bien, va bien, ojo, canto y baile a la vez, ojo de caminar, menea la cintura y para la cabeza, mueve la cadera y como si fuera a bailar, ¡Ay no llores Claudia, ay no llore! ¡Ay no llores Claudia, ay no llore! ¡Ay no llores Claudia, ay no llore! Está sabrosito, pero, mmm, faltó pues algo que fuera espectacular, o que hiciera reír a la gente, o y generara ciertas emociones acá, me faltó eso. Gracias por venir, de verdad. Gracias, Cami. ¿Qué pasa con la canción? ¿No lleva la tonalidad o qué? No, 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 sí, cantas, o sea, eres afinado, la cantaste bien, pero estamos buscando gente para pasar al siguiente nivel, que nos presente un show que genere impacto, de alguna forma. Lo que me entiendes, ¿por qué? Porque yo pienso que llevaba la medida de la nota. Perfecto, es que esto no es caiga en la nota, y esto no es lleve la medida de la nota, ¿sí? Tú tienes un talento, cantas bien, nadie está diciendo que no, por eso llegaste a esta ronda. Para pasar a la siguiente, tienes que generar impacto, tienes que impresionar o robarnos el aliento de alguna forma. Y eso fue lo que nos sucedió. Muchas gracias por venir. Adiós. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó, Aline? No, pues según allá los señores dicen que no, que ese no, que lo canté muy bien, pero que no impacte de la gente. Es que combinar baile y canto al tiempo, muy poca gente lo entiende. Pero yo lo estaba haciendo, entonces no entiendo por qué... ¿Usted lo estaba haciendo? No, yo estaba aquí, acá lo decía yo. Yo estuve bailando y no perdí para nada la entrada en la pista. No comprendió la gente, seguramente el talento. ¿Qué se le va a hacer? Será la otra oportunidad de esta manera. Exacto, muy amable. Gracias, Alirio. Bueno, igualmente. Muchas gracias. A usted.